Un momento con Dios, con Igor Federico, en pega de gana con el pachá, de la mano de la iglesia Nuevas Buenas, que dirige el pastor Luis Antonio Valera. Dios quiere lo mejor para ti, por eso Dios quiere que tus reines en esta vida, por eso la Biblia dice que los planes que el Señor tiene para ti son de bien y no de mal, para darte una paz y una esperanza. También la Biblia dice, amado, mi gran deseo es que tú prosperes en todo lo que hagas, que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere lo mejor para ti, Él quiere que tú seas el mejor en todo lo que hagas. Enfócate en cuanto Dios quiere lo mejor para ti, que Dios está por ti, no contra ti. Por eso Él quiere que tú prosperes en todo lo que hagas, que seas el mejor en la escuela, el mejor en tu carrera, que tengas salud y también que tu carácter y tu conocimiento de Él crezca cada día más. Así que enfócate, que Dios quiere lo mejor para ti, porque Él te ama con ese amor eterno, con ese amor sobrenatural. Un momento con Dios, con Igor Federico, empégate y gana con el vallá.